El fin de semana Se puede decir caliente Porque la verdad que es un piloto con mucha experiencia Y que cometa estos errores Deja mucho que desear Así que enojado Y bueno, esperando la próxima carrera para la revancha Mañana antideportiva te tapaba, te complicaba Y mirá No soy el primer piloto que se quejó de ese piloto Fueron 5 pilotos Así que creo que no estoy equivocado yo Somos 5 contra 1 Pero bueno, en conclusión Nos vamos un poco triste Con bronca Pero bueno, preparándonos Ya mañana mismo Para nuestra próxima revancha Y hablar de devolver los gestos Que nos han dado esta carrera ¿Solo este campeonato o algún otro? ¿Para vos cómo era actividad este año? No, estamos corriendo los campeonatos Tanto el supermotor argentino Como el supermoto de la Coba de Buenos Aires El domingo por eso La próxima fecha del argentino Así que bueno, tranquilo ¿Dónde la próxima fecha? En Gualeguachú Este domingo 17 Tranquilo, entrenando Y bueno, esperemos que a fin de año Se nos pueda dar la mayor alegría posible ¿También corre tu hermano, no es cierto? No, mi hermano corre únicamente en el supermoto de acá en Buenos Aires Ah, no, está bien, está bien Pero está en el equipo en esta zona Sí, él le ganó en Pregamina clase B Y ahora se ve tercero Así que muy contento por él Y bueno, él tomando la pista La verdad que se le pone muy contento Le da mucha alegría Luego la decisión que tuvo Que es tan grande Que casi Deja de correr, ¿no? ¿Y el trazado por Cifre? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? No, la pista de Cifre La verdad me gustó muchísimo Si viene rápida La volteo muy bien Me gustó mucho Lástima la carrera, el resultado Pero bueno Contento igual Y bueno Esperemos la próxima carrera Bueno, muchas gracias Bueno, ya muchas gracias Le voy a agradecerle a todo el equipo De Herrero, Roque, de Reinf, de Ama Los Capi de Ira Los seguros de MSCA Mi familia, mi mecánico A todos mis amigos que han venido a darme Que llegamos de tan lejos Así que muy agradecido a todos ellos Y bueno Le doy un resultado bueno Muy bien